¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Bourbon y en el vídeo de hoy les traigo mis primeras impresiones de los nuevos uniformes de Doctor Doom, Dios Emperador y de Victoriosa que tengo lista para hacer Tier 3, pero que todavía no lo hice y tampoco lo encuentro, le voy a poner un favorito, así no tengo que hacer esto cada vez, ahí está la señalita. Ahora, honestamente, probé más al señor Doom que a Victoriosa, no lo voy a negar, primero que nada porque ya tengo Tier 2 nada más, entonces simplemente revisé las habilidades, probé el combo de práctica, probé el combo de práctica, probé el combo que nos surgió en el juego y nada más. Entonces, tenemos este evento que nos va a dar materia Tier 2 que es medio ADM, no importa, pero lo que vi es que posiblemente necesite, posiblemente dije, no estoy seguro todavía. Un 7P Dira para ser funcional, no la veo muy pro camigable, pero la tengo que hacer Tier 3, le tengo que mejorar la equipación, tengo el trabajo que hacer con Victoriosa. Lo que sí es que, como pueden ver el potencial, me cagaron asquerosamente con el potencial y no tengo tickets para mejorarlo. Lo que veo de Doctor Doom es que, principalmente en jefes mundiales, no hace nada, no sirve, no tiene daño, no funciona. Y lo que veo en PvP es que necesita, necesita, como mínimo tener un nivel 80, porque también en nivel 70 lo destrozan, lo destrozan. Básicamente lo único que tiene, tiene buen aguante, eso sí, hay que reconocerlo, tiene buen aguante en duelos, pero no puede enfrentar a ningún Tier 4. Lamentablemente, cuando encuentre un Tier 4, se lo comen, y eso no es divertido, honestamente, creo que necesita el nivel 80 como mínimo, como para empezar a charlar en duelos dimensionales. Y eso se los puedo mostrar ahora mismo incluso, vamos a sacar a este, vamos a poner a Doom, y vamos a hacer algunos combates amistosos. Porque honestamente, me da pena, me da pena que sea así, vamos a ir un poco más abajo de la lista, no vamos a ir a las primeras, porque siempre me critica un poquito con los primeros. A ver acá, vamos. Lamentablemente, no tiene, no tiene el poder de fuego necesario en este nivel. Cuando logre desbloquearlo, el, como se dice, el potencial, y llevarlo a nivel 80, sería otra cosa. Vamos a sacar a Doom. Fíjense que ya estoy casi muerto. La habilidad 5, un iframe largo, se comió un Surfer, perfecto, pero cuando salga Sentry o Adam, ya, listo, pum. Primera habilidad perdida. Aquí va el reflejo por el iframe que tiene la 5, pero cuando sale del iframe, se comió todo el daño y muere. Esto, lamentablemente, es lo que es. Quiero sacar el automático para que termine una vez. Ahí va. Listo, mantén muy rápido. A ver si es algo. Pero bueno, no es algo malo, creo que es una gran mejora respecto al uniforme anterior. En jefes mundiales tiene daño, no es que no tiene nada de daño, pero pienso que realmente el personaje no está pensado para pelear contra jefes. Entonces, honestamente, pienso que tampoco está pensado para hacer un meta de ABX. Pienso que el personaje está pensado netamente para duro dimensionales. Y no es algo malo. Es lo que es. Simplemente eso. Vamos a bajar un poco más. Es lo que es, entonces. Uh, miren este equipo. Este no lo había enfrentado. Entonces, hacer un personaje que tiene un diseño en mente, por supuesto va a funcionar mejor en un modo de juego. Que en otro. Ahí no está el automático puesto. Dios mío. Ahí va. Vamos Doom. Contratanos. Pum. Me murió de un toque. Me murió, me mató. Quise decir. Ok. Chau Doom. ¿Se entiende? La diferencia de nivel entre el nivel 70 y el 80 y encima Thanos o el anterior Surfer que eran Tier 4 es realmente muy 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 grande y no la puede salvar. Por más que tenga un uniforme nuevo. Necesita el nivel 80. Y hasta que no lo consiga, honestamente, no le voy a poder dar una evaluación definitiva. Pienso que es una mejora porque aguanta mucho más de lo que aguantaba con el informe anterior. Por supuesto han pasado tres años o dos. Desde que consiguió su último informe. Entonces esto es una mejora. Por supuestísimo. Pero. Es uno de esos personajes que a la hora de diseñarlo se pensó pura y exclusivamente en el nivel 80 o el Tier 4 a la hora de poner los numeritos en las habilidades. Por supuesto las habilidades son buenísimas. Están fantásticas. Se las voy a mostrar. Para que el video sea un poquito más largo también. La habilidad número 1. Más punitazos básicos. La 2. También 0 iframe, 0 protección. Pero bueno. La 3 si tiene iframe, un iframe largo. Está bastante bueno. La 4 también tiene un iframe largo. Que le da una pequeña protección al reflejo. Y la 5 es la de siempre básicamente. Que no está nada nada mal. El combo práctica. Por supuesto. 5. Pequeño delay en la 4. Y después la 3. Tienen que hacer ese delay. No pueden cancelar automáticamente. Porque si no pierden un montón de daño. Tienen que esperar a saltar. Y después hacer el resto. No es un mal combo. Honestamente. Pero pienso que es un desperdicio. Usar a Doctor Doom. Con un proc. O con un CTP de energía. O de destrucción. Destrucción no. O de ira también. Pienso que no es como el caso de Shin. Que puede ir con ira. Pero bueno. La verdad es que necesito un poco más de tiempo. Necesito subir la 80. Para hacer una evaluación definitiva. Y de Victoriosa. Bueno. Victoriosa vamos a hacer un video también aparte. Cuando la tengan tier 3. Es un video cortito. Lo que sí quiero chequear en el foro. Porque recién hubo un pequeño parche. Quiero ver qué subieron. A ver qué se arregló. Parches, parches. Este error, parches. Este. ¿Qué fue? Qué arreglar. Ah. No estaba cargando la habilidad tier 3 de Victoriosa. Como yo no la subí. Ni me enteré. Pero bueno. Ya se corrigió ese error. Para la gente que la tenía en tier 3. No estaba cargando su habilidad tier 3. Cuando usábamos las habilidades. Sería con el ritmo de 0,5%. Por segundo. Así que bueno. Ese es mi análisis. Particular. Por ahora. De estos uniformes. ¿Son malos? No. Para nada. Pero necesito un poco más de tiempo. Son mis primeras impresiones. De el dios emperador Doom. Y la verdad que se ve bastante. Bastante bien. Estéticamente. Pero. Pienso. En mi primera impresión. Que necesita. Ese nivel 80. Para realmente destacar. Otro nativo tier 2. Que necesita el nivel 80. Para destacar. Díganme ustedes. Que piensan. En los comentarios. Si te gustó este tipo de videos. Déjame un like. Compártanme. Si llaman a más gente. Suscríbanse al canal. Que me ayudará muchísimo. Y nos vemos la próxima. Soy Kid Bourbon. Y me despido. Hasta luego. y me despido. ¡Gracias!